Sean bienvenidos a la revisión en nuestro canal. Camaradas de Plástico, tenemos para presentarles el día de hoy a Satoru Gojo de la marca SH Figuarts. Bienvenidos a otro día de Plástico y tenemos aquí a Satoru Gojo de SH Figuarts. Vaya que Tamashinations no perdió la oportunidad en cuanto vio que este anime estaba teniendo un auge muy exitoso. Dijo, ¿por qué no sacar figuras de estas? Claro que sí. Y tenemos aquí a Kakashi totalmente ciego. No es cierto, tenemos a Satoru Gojo que honestamente se ve muy bien y sí que es guapo. Oh sí, es hermoso. Pero bueno, vamos a ver cada uno de los detalles que nos ofrece esta figura en las secciones que tenemos preparadas para ustedes en Regio Hunting Collectors. Voy a retirar a este maldito viejo sapazo de este lado y vamos a concentrarnos en el empaque y el arte conceptual que nos dieron. Tamashinations de calidad, o sea 100% original. Y tenemos aquí las imágenes de Satoru Gojo que honestamente las imágenes promocionales veremos si le hacen justicia en lo que articulación. Siento que voy a tener problemas con el torso, pero... A ver si me calla el hocico. Y resulta que es una figura fantástica. Vemos los accesorios que incluye de una manera más artística. Eso me gusta. En la parte superior Satoru Gojo y en la parte inferior removiéndose su banda característica. Vaya que viene con su típica advertencia de ¡No te la comas! Pequeñas partes que te pueden ahorcar. Así que, un empaque bonito y que, como lo mencioné anteriormente, con la figura de Itadori, lucen bien juntas. Es algo que vale la pena conservar, la verdad. Se ven muy muy bien así juntas. La verdad, la verdad, la verdad. En los detalles vamos a ver de cerca el Profesor Satoru Gojo. A ver si enfoca un poquito mejor esto. Aquí lo tenemos. El mismo detalle que una Ofumi. No sé qué quieren intentar con eso. La sonrisa está bien hecha. Hasta cierto punto se ve como si se cortara. Cosa que, sinceramente, no me agrada. Tenemos muy bien hechos aquí los vendajes. Que tienen así como una levadura para mostrar lo que son las hendiduras de los ojos. Su cabello perfectamente bien detallado. Lo bueno, porque en las fotos promocionales en general que usan en cada página de pre-ventas tiene muchos, muchos errores. Que arreglaron, por supuesto, antes de mostrar el producto final. Lo malo de Satoru Gojo, pero pues... ¿Qué más podemos hacer? Es que no trae muchas cosas en realidad. O sea, el traje es demasiado plano. O sea, no trae como que algún símbolo, algo que lo haga destacar. Simplemente un traje negro. Un cuello largo que, de hecho, está un poquito articulado. Ahí se lo voy a dejar a regio para que lo mueva a su gusto. Pero en general, a como nos mostraban las pre-ventas, considero que la figura está excelentemente bien hecha. ¿Cómo se mueve el gollo? Pues gollo se mueve de esta manera. Hasta... A lo deschábeté. Primera. Hasta arriba, nada mal. Hasta abajo, viendo la preciazura que eres. Y tiene más de 90 grados. Miren este levantamiento de brazo. Toda la ardilla chillona se nota aquí. Corte de brazo, nada mal. Doble articulación en los antebrazos con el músculo del brazo. Tenemos que la articulación de la mano, como es una bola, este puede moverse hacia arriba, hacia abajo, de una forma muy limitada. Qué bueno que está plastificado esta parte de aquí. Si no, si sería un completo desorden. Ahora. Ah, tiene esta articulación justo aquí. Se puede moverse adelante, hacia atrás, sin ningún problema. Giro del exorcista completo. Y vemos que el abdomen hasta atrás, nada mal. Y hasta adelante lo pueden mover hasta esta altura. Hasta ahora, esta parte plastificada no es impedimento para que yo la mueva sabrosamente. Abre su completo split, sin problema. No tiene, ah no, se tiene corte de pierna. Gracias Figuarts, gracias Tomachinations. Y su autopateo sexy justo aquí. Movimiento de tobillo, nada mal. Y sus deditos hacia adelante. Y hasta ahí llega completamente. Realmente sí que tiene una articulación buena para que nosotros podamos sacar unas poses excelentes. Ahora vamos a mostrar los accesorios que trae el profesor Saturo Goyo. Aquí podemos ver por ejemplo, la cabeza. Que trae un gesto solamente sonriente. Para poder remover la cabeza de Goyo. Bueno, tenemos que remover solamente el rostro. Se lo cambiamos por este por ejemplo, que está más así como feliz ganando una batalla. Ahora mismo se los ponemos ahí. Y quedaría totalmente listo. Ya lo demás sería un cambio de cabeza completo. Que de hecho entra con mucha facilidad. Ahí estaría el cambio. Ahora podemos ver de hecho, cambiando la cabeza por esta otra. La del papucho. Aquí tenemos, por ejemplo, el vendaje que vendría para hacer algunas fotografías con, como si se hubiera quitado la venda para utilizar su poder de los seis ojos. Es muy básica la vendita, pero que sirve muy bien para las fotos. Algunas manos, por ejemplo. Para agarrar la venda. Esta otra igual, para la misma función. De hecho trae bastantes manos Goyo. Aquí tenemos una con el puño cerrado. Otra es que también es una donde está juntando ambas manos. Para meter los pegs juntos. Igual para hacer sus técnicas especiales. Como las de púrpura o los seis ojos. Tiene bastantes manos características. Que realmente son seis en total. Además de las dos que ya trae incluidas. O sea, ocho. Y estos son los pocos accesorios que trae el profesor Saturno Goyo. En la sección de poses. Vemos que Goyo. Tiene unos puntos muy interesantes en lo que a articulación se refiere. Algo que por cierto se me olvidó mencionar. Es que en el cuello también tiene un punto de articulación. Ayudando que la cabeza se pueda posar de diferentes maneras. Esta parte de plástico moldeable. Permite que se dé esos movimientos de una forma más sincera. Por lo que quiero que me acompañen por favor. Para ver la cantidad de poses que podemos obtener de nuestra figura. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video